Seguimos. Queremos dar que deis un fuerte aplauso a la comisión de fiestas de Thanos por seguir apostando por festivales de rock. Y más importante todavía, por hacer festivales en zona VIP. Que aquí hay unos chavales adelante, pero no han pagado más que otros, eh. Venga, todos para adelante, que no hay zona VIP aquí, joder. Oh, no. Y más importante, que no hay zona VIP aquí, joder. Y más importante, que no hay zona VIP aquí, joder. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!